Muy buen pase entre líneas, gran visión, escapado a toda velocidad, sumido, lo entró encima, directo a gol, le pega, gol, es significativo el primero del partido, ha caído, hoy festejo en la grada. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió lo mejor. Man, I'm going to need to do some up front, it's not being trashed. Ese fortaleza física, ese desgaste quiso en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar y ahora, está más disfruta. He entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Trash. Trash. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y ahí le pega la pelota. Gol. Gol. El del empate que buscaban ya llegó. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. La va a cruzar. El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro. Entra bien y se escapa la pelota. Abraza que de manos. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Y esto es que no termine en nada. Lo digo, lo digo, lo digo. Le tiraron un peluche al arquero. Buscando el costado. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Se ha cortado la jugada. El cinto es que se va directo al costado y sin buen destino. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Y Marito le ha pegado tan horrible a la pelota que creo ni lo comentamos. ¿De dónde, cómo y por qué le pegó de esa distancia? Es increíble. Han regalado la posesión. Se viene acercando. Qué buena forma de detener este ataque. Decide reventar la pelota. Cuidado con esto y puede ser. Se pueden poner al frente. Muy buena atajada de este arquero. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Córner al corazón del área. Ha estado muy bien el guardamente en ese córner. Encima, Fernando, no te podría decir yo cuál de los dos está jugando mejor. Porque el partido está parejo y las oportunidades se están creando frente al arco contrario. Esta parece buena, ojo. Rechaza el arquero y sigue el juego. Tapó bien la defensa. Se logra meter por la banda. Acá con esto lo ganan. Qué bien, se lo han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Silva. Ambicioso traslado, ojo, que puede terminar bien. Gol. El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Movidito, el marcador se termina el primer tiempo. Dos a uno el partido. Los agregados. Los agregados. Los agregados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue una pelota demasiado fácil! ¡Suscríbete al canal! 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 Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. Les está quedando muy poco tiempo todavía, lo pueden empatar. Pinta bien, está jugada, pinta bien. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Ojo con este pase y ahora, esta lleva peligro. Tremenda tajada para mantener la ventaja, era esto, les empataba el partido. Tsunami de oportunidades en el área. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Hay espacio suficiente para avanzar. Ahí se les fue la boncha. Último minuto, si puede ser para cualquiera. El referí que da la tiro libre. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Luchini. Pase adelante, le dijo el defensor. La pensó bien, pero queda larga la pelota directa al arquero. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Van abajo por uno en el marcador. Construyen bien la jugada. Puede pasar algo. Muy bueno el centro atrás. Cuánto riesgo en esa barrida. Se juega ya el minuto 90 de este partido. ¿Qué no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Esta puede ser buena. Así llegamos al final del partido.